El suceso de la sangre, Raging Bull, Manny Fernández, Invader 3, estamos en 2022 y todavía los fanáticos preguntan, luchadores preguntan sobre esto. Hay un hermitismo, hay varias fuentes, hay situaciones, Raging Bull, dicen en YouTube y en otras redes, que dijo que lo que pasó, el rodillazo volador que aplicó Raging Bull, Manny Fernández en el coliseo de Cataño, ¿se recuerdan que yo decía que no se lo pierdan en Cataño? Era un pequeño coliseo donde se grababan las luchas de Capital Sports Promotions, hoy Consejo Mundial de Lucha World Wrestling Council. Raging Bull, Manny Fernández, muchos lo citan que él dijo que hizo esto como venganza por lo que pasó con el Invader 1 y Bruce Brody. No quiero entrar en este tipo de detalles, pero creo que se cruzaron las líneas en lo que es una historia y lo que es la realidad de algo trágico que sucedió con lo de Brody. Pero volviendo a la otra parte que hasta el día de hoy, yo no sé cuántos videos hay hablando sobre esto. De hecho, tú lo puedes encontrar narrado en inglés con el Hackman, Bobby Jagger y Hugo Sabinovich también en YouTube. Peligrosísimo lo que sucedió. Como los magos, no revelo completo lo que sucedió. Se trató de proteger la vida de Johnny Rivera, el Invader 3, a quien amo, es de mi gente. Y un profesional, un pequeño gigante de Mayagüez, Puerto Rico, se sacrificó, es lo que te puedo decir, se sacrificó por el bien de Capital Sports Promotions. Lo que muchos no saben, y hoy lo voy a revelar, es que de la manera que se hizo, peligro, 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 fue más real de lo que muchos opinan y creen, y aún luchadores. ¿Por qué? Porque lo que hizo, en cierto modo, perjudicó la salud posterior al Invader número 3. Y creo que eso también hizo que su carrera se achicara. El riesgo, o el alto riesgo que se tomó en esto, fue algo increíble. Lo veo hoy en día, y todavía se me pone la piel de gallina o chinita, como quiera que usted le llame, en el país. Saber que hubo un hombre llamado Johnny Rivera, el Invader 3, y que se atrevió a hacerlo, a sacrificarse, por el bien de la lucha libre. Eso fue algo, el ring, si tú lo ves, era bañado de sangre. Mi corazón me hacía, porque sabía el alto riesgo, y aunque no pueda abundar completamente en esto, pero imagínate lo que el corazón de él sentía cuando estaba pasando por todo este síntoma. Tu cuerpo, tenemos unas antidefensas en nuestro organismo que reacciona a ciertas cosas. Y en ese momento era como el cuerpo de Johnny Rivera, el Invader 3, siendo atacado físicamente por el Raging Bull, Manny Fernández, pero internamente también. Era como una fuente de agua que había explotado. Fue algo grotesco. Todavía hoy la gente se pregunta, Hugo, pero revela cómo se hizo. No puedo. Hay que respetar lo que uno hace. Pero te confieso que fue peligroso.